Hola que tal, sean bienvenidos nuevamente a Sonar Producción y en el día de hoy venimos con un nuevo video del segmento Plugin Gratuito y en la oportunidad de hoy vamos a hablar de un plugin bien pero bien poderoso esos de los que te vuelan la cabeza y es el BFD Player, es una batería que viene de opción gratuito y que no tiene nada que envidiarle a esos plugins que son de pago y que son muy conocidos así que en el día de hoy te voy a enseñar como bajarlo y como instalarlo bueno sin más nada que decir, colócate los audífonos porque esto se va a poner bastante pero bastante interesante Muy bien, aquí ya estamos en la página oficial de BFD Player y vamos a bajar este plugin de manera gratuita de su página oficial aquí tenemos la página muy importante el link de esta descarga te lo dejo aquí en la descripción del video para que te mande a su página oficial y lo puedas hacer directamente allí bueno aquí vamos a hacer una vista rápida a la página aquí tenemos un video, eso lo puedes observar ya con más detenimiento las características y más o menos la interfaz del plugin así que con más detenimiento ya lo puedes hacer tú con calma ok, vamos aquí en descarga gratis o aquí en la parte de arriba cualquiera puede servir vamos a darle con dice descargar gratis le clickeamos allí y muy importante viene para Mac y para Windows algo también importante a tomar que es para 64 bits así que es un dato para tener en cuenta aquí yo le daría para Windows tú le darías para Windows o Mac dependiendo de tu caso yo le doy para Windows, clickeo allí y bueno aquí ya comienza la descarga esperamos unos minutos ya que el plugin pesa y lo importante aquí es que tienes que tener capacidad en tu computadora muy bien aquí ya hizo la descarga del archivo el cual vamos a ejecutar para instalar esta batería nos vamos aquí en esta parte de arriba donde está esta flechita donde dice descarga clickeamos allí y aquí ya tenemos el BF de player le damos esta carpeta donde dice mostrar en carpeta clickeamos allí y ya se nos abre la carpeta de la descarga aquí tenemos un archivo WinRAR lo que vamos a hacer es extraer le damos clic derecho extraer en BF de player clickeamos allí y esperamos a que descomprima el archivo se va a tardar un rato ya que este plugin pesa unos cuantos unos cuantos mega o unos cuantos gigas creo que si no me equivoco debe pesar como unos 4 gigas muy bien ya descomprimimos el archivo y aquí ya tenemos nuestra carpeta abrimos la carpeta la volvemos a abrir y aquí ya tenemos el instalador aquí solamente le damos clic derecho ejecutar como administrador decimos que sí y bueno ya va a comenzar la instalación aquí tenemos todo el proceso de instalación aquí le vamos a dar siguiente aceptamos los términos le damos siguiente y aquí va a comenzar la instalación ok aquí le damos siguiente ya que tenemos la ventaja de que este plugin también es stand alone o sea que no es necesario utilizar un DAO lo puedes usar directamente desde el escritorio de tu computadora le damos siguiente y aquí en BST plugin muy importante seleccionar la carpeta donde se instala tu plugin el cual los lee tu DAO en mi caso como tengo varios DAO de grabación entre esas tengo Reaper lo dejo aquí en archivo de programa de BST plugin tú buscarías la carpeta donde tu DAO reconoce tus plugins muy importante ese dato le damos siguiente aquí le damos instalar y esperamos a que comience la instalación y listo ya hizo la instalación del BST le damos aquí en Done y ya podemos cerrar aquí muy bien aquí ya estamos en el Reaper y bueno vamos a darle una vista previa al BF de Player este excelente plugin que de verdad está muy pero muy bueno bueno estamos aquí en el Reaper vamos a darle clic derecho y le vamos a dar donde dice insertar nueva pista de instrumentos clickeamos allí y vamos a buscar el BF de Player aquí ya lo tengo le doy añadir y esperamos a que cargue el plugin aquí le voy a dar que no porque si le doy que sí esto me va a crear digamos un multi channel o un multi pista y en este caso no nos vamos a meter en eso vamos a hacer una vista previa ya más adelante puedo hacer un video como usarlo de manera avanzada le doy aquí que no y me va a crear una pista estéreo aquí ya tenemos digamos el plugin abierto y tenemos varias opciones si se dan cuenta tenemos varias opciones tenemos aquí la batería aquí tenemos un mixer y aquí tenemos digamos una nota musical aquí ahorita vamos a ver y aquí tenemos donde dice core librería aquí le vamos a dar clic y se nos abre la librería aquí vamos a seleccionar una ya tú con más calma puedes buscar la que más te guste pero vamos a darle una vista rápida vamos a darle primero a la opción 1 que es la donde dice ochenta lover le clickeamos allí y esperamos a que cargue el plugin como se dan cuenta aquí ya abrió el preset y ya tenemos nuestra batería vamos a darle la segunda opción que para mí es la que mejor se escucha le clickeamos doble clic y vemos que cargue y aquí ya tenemos y se dan cuenta tiene bastante peso el bombo y el redoblante escuchamos bastante peso tiene esta batería y se escucha muy realista que es lo que más me gusta observamos la segunda opción la tercera es una vista previa vamos a hacerlo algo rápido para no hacer vídeo tan largo y vemos que carga que cargue perdón y le damos otra vez y si se dan cuenta es la misma batería pero digamos que ecualizada y configurada de manera diferente para que tengamos varios sonidos y elijamos la que más nos guste voy a elegir otra por aquí y por debajo ok aquí ya con más calma ya tú puedes revisar la que más te guste y uses el que más te conviene para tu proyecto en mi caso me gustó la segunda opción la que hice bless catástrofe escuchamos nuevamente y le voy a dar doble clic esperamos a que cargue el preset y aquí ya cargó el preset así que ya tengo ya mi batería seleccionada y bueno aquí tenemos el mixer vamos a darle una vista previa voy a cerrar un momento aquí y voy a abrirlo aquí dándole clic derecho a la FX y la voy a abrir aquí donde dice BF de player para tener la ventana un poco más pequeña ok aquí ya tengo el mixer aquí tenemos este deslizable para ver todos los canales que tiene el mixer de verdad viene full es uno de los que más me gustó una de las cosas que más me gustó que a pesar de que es un plugin gratuito te lo está ofreciendo full no está digamos limitado así que tiene esa opción pero muy bien o muy buena ok vamos a voy a seleccionar aquí en el group rápidamente un ritmo y me voy a la batería al mixer perdón déjame parar un momento aquí vamos a ver rápidamente las opciones y ahorita vamos a checar unas cositas ok aquí tenemos ataque y sustain dependiendo de lo que tú quieras es como un pequeño compresor aquí tenemos digamos para nuestro estéreo si queremos darle bastante amplitud o colocarlo un poco más angosto en nuestro estéreo tenemos carácter y cricsness cricsness de verdad no sé cómo se pronuncia me perdonen ahí el inglés aquí tenemos digamos la parte de la batería aquí tenemos el bombo le damos al dibujito tenemos suena aquí muy importante donde dice snare bird viene siendo como que un reverb que le colocan al redoblante si se dan cuenta le voy a poner bastante reverb si se dan cuenta le añade reverb a nuestro a nuestro redoblante y eso fue que me gustó mucho si no lo quieres simplemente le bajas el sonido o le bajas el fader mejor dicho si no lo colocas a tu gusto pero de verdad esto me gustó mucho y el reverb es un reverb yo lo considero bastante transparente no te ensucia digamos el sonido tenemos aquí el hi-ha los tones aquí tenemos un compresor solamente para la batería vamos a escuchar si vemos aquí está sonando la batería y está llegando la señal al compresor aquí lo puedes bajar si no quieres el compresor si quieres darle más ya es cuestión de gusto vamos a colocarlo por aquí que estaba y ahí es cuestión de gusto como quieras poner el compresor ok tenemos los platos aquí tenemos un reverb también a la batería en general y tenemos el boot el overhair que viene siendo los digamos los micrófonos que van de ambiente tiene tres pares de micrófono un overhair un room y un ambiente o sea que viene cargadito el mezclador y al boost le pusieron otro ambiente otro pequeño reverb por eso que escuchamos que esta batería digamos tiene un reverb bien bonito y que se siente que la batería tiene su peso de verdad me gustó mucho eso y aquí tiene el main que viene siendo digamos el master general de de la batería ok aquí en este lado tenemos ya el paneo yo normalmente dejo el paneo por default porque vienen bien paneados si tú quieres ya ponerle o colocarle el paneo diferente le mueves a este fader aquí dice que el paneo está a 33% a la izquierda le puedes poner más le puedes poner menos ya es hacia tu gusto igual con los tongues lo pones a tu gusto y ya aquí le mueves yo normalmente lo dejo por default igual los platos los platillos están bien paneados yo lo considero que están bien paneados ya aquí lo puedes mover a tu gusto ok ahora vamos a pasar aquí al a los groups y aquí tenemos varias opciones aquí tenemos digamos los ritmos algo muy importante que me gusta que aquí lo tiene por género si quieres ponerlo ovalada si se dieron cuenta aquí cambió y aquí te dice digamos lo que va a tocar principal aquí está nombrando que es el snare aquí con el reader ya aquí es cuestión de que tú le vayas viendo y le vayas moviendo aquí lo limpiamos vamos a buscar otro otro género cambio aquí aquí está con el crash vamos a ponerlo con el caica muy muy bueno con el floor tone como que se le estuviera pegando a un ladito del aro del tone y bueno ya aquí ya tú le buscas si por lo menos vamos a decir un ejemplo me gustó este bueno que es lo que hago yo lo selecciono y lo llevo donde está mi batería y lo coloco en el compás que yo quiera ejemplo lo voy a colocar en el compás 3 aquí ya lo tengo escuchamos ok voy a quitar un momento el metrónomo y a los fills que viene siendo digamos los repiques vamos a limpiar aquí todo y a buscar los fills y aquí tenemos varios fills ejemplo me gustó este lo que hago es igual lo arrastro y lo coloco donde quiero que suene mi repique escuchamos la batería con el ritmo y el repique ok y bueno aquí ya es cuestión de que tú vayas viendo el groove que tú necesites aquí tenemos otro vamos a limpiar aquí el fill y ya es cuestión de que tú le vayas buscando la opción que te guste siempre hay que limpiar porque si no te va a agarrar el anterior igual me gustó este y lo selecciono y lo coloco donde lo quiero colocar donde lo necesito y así sucesivamente vas buscando los ritmos que más te guste aquí tenemos la opción de focus lo borro y se dan cuenta todo esto cambia al seleccionar algo de aquí cambia digamos la interfaz y así que tenemos bastantes opciones aquí en los groove seleccionando estas opciones que nos dan en la parte de arriba y buscando aquí digamos en este recuadro y lo vamos colocando aquí en nuestro proyecto y bueno y por último aquí tenemos un fader que viene siendo el volumen o la ganancia general del plugin vamos a escuchar si quieres bajarle si quieres subirle ya es cuestión de que tú lo coloques donde a ti más te guste muy bien esto ha sido todo por el video de hoy espero haya sido de bastante utilidad y bueno te sugiero pues que puedas bajar este plugin lo más pronto posible porque ya es una opción de gratis y está muy pero muy bien el plugin y no sabemos si en un futuro inmediato o a mediano o largo plazo bueno no lo sabemos si ya lo vayan a colocar de forma de pago si el video fue de bastante utilidad bueno te invito a que te suscribas al canal le des like lo compartas con tus amigos y active la campanita de notificaciones ya que estoy subiendo videos constantes acerca de plugin gratuito bueno sin más nada que decir me despido y nos vemos en un próximo video tutorial en un próximo video tutorial Gracias.